Muy buenas, soy Rodríguez. Yo Vicente Ruido. Y yo soy Ducati. Hola. Y este vídeo es para amigos que vamos muy bien, que tiene todas las entradas para las 14 y 15 de diciembre. ¿Dónde? En el Apolo. Apolo. Barcelona. 14 y 15 de diciembre. En Barna. En Barna. Quedamos pocas entradas. Quedamos pocas entradas. Muy pocas entradas en el Apolo. Ya. André, Apolo. Y que vamos a Apolo. 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 El Apolo. 14 y 15. Barcelona. Vámonos.